La película consta de dos partes. Primera parte, información básica sobre el animal. Segunda parte, sonidos del animal. Puedes utilizar los ruidos como quieras, donde quieras, como quieras. Completamente gratis. El caballo es un mamífero herbívoro perteneciente a la familia Ecuedi, conocido por su fuerza, velocidad y capacidad para formar vínculos con los humanos. A lo largo de la historia, ha desempeñado un papel crucial en el desarrollo de las sociedades humanas, siendo utilizado para transporte, trabajo agrícola y deporte. Los caballos tienen una altura que varía entre 140 y 180 centímetros hasta el hombro, con un peso que oscila entre los 400 y los 1.000 kilogramos. Su esperanza de vida promedio es de aproximadamente 35 años. Se caracterizan por su diversidad de colores y patrones de pelaje, que incluyen vallo, tordo, negro, castaño, entre otros. Los caballos se alimentan principalmente de pasto, heno y granos, aunque también pueden consumir frutas y verduras como parte de su dieta. Son animales de pastoreo y dependen de una dieta rica en fibras para mantener su sistema digestivo en buen estado. Aunque históricamente han sido cazados por depredadores como lobos y leones, en la actualidad, en muchos lugares, la mayor amenaza para los caballos proviene de las actividades humanas más que de los depredadores naturales. Los caballos se encuentran en una amplia variedad de hábitats alrededor del mundo, incluyendo campos, establos y estepas. Su domesticación ha permitido que se adapten a vivir en cercanía con los humanos y se pueden encontrar en casi todos los países, tanto en áreas rurales como urbanas. La cría y el mantenimiento de caballos son comunes en lugares con grandes extensiones de tierra abierta, donde pueden pastar libremente. La cría y el mantenimiento de caballos son comunes son comunes. La cría y el mantenimiento de caballos son comunes. La cría y el mantenimiento de caballos son comunes. Gracias.